Sigma sigue ampliando su catálogo de lentes para diferentes tipos de cámaras y montura y en esta ocasión trae tres objetivos que creo que te pueden interesar. Dos de ellos están pensados para cámaras con sensor full frame y uno para cámaras con sensor APS-C. Se trata del 23mm f1.4 DCDN, del 50mm f2 DGDN y del 17mm f4 DGDN. Los he podido probar durante unos días y te cuento todo lo que necesitas saber de los diferentes objetivos y sobre todo también de la experiencia. Bueno, vamos a empezar. Estos tres nuevos objetivos van a estar disponibles para la montura E de Sony, para la montura L de Panasonic y también Leica y en verano también llegarán para la montura de Fuji. Pero ahora nos vamos a centrar en los de la montura E que son los que yo he podido probar. Para empezar, tenemos el 23mm f1.4 DCDN. Este es el objetivo pensado para cámaras con sensor APS-C. De modo que, aunque pudieses utilizarla en una cámara con sensor full frame, ibas a tener que utilizar el modo de recorte para que no apareciese ese viñeteado en lo que es la propia fotografía. Bueno, este es un objetivo muy interesante para cámaras APS-C como por ejemplo la Sony FX30 o cualquier otra cámara de la marca que tenga un sensor APS-C. Es un objetivo relativamente angular, es un 23mm que con el factor de multiplicación se convertiría en un 35mm en el equivalente. Tiene una apertura f1.4 por lo cual es muy luminoso y nos permitiría conseguir un efecto desenfoque muy llamativo, así como poder utilizarlo en situaciones donde hay poca luminosidad. A nivel de diseño, bueno pues es prácticamente lo que estás viendo. Es un objetivo muy bien construido con esa calidad ya característica de las lentes de Sigma. Con un anillo que nos sirve para controlar lo que es el enfoque ya que es una distancia focal fija. Y que tanto en fotografía como en vídeo pues rinde bastante bien. Es un objetivo que por ejemplo para el tema de V-Logs, para fotografías de paisaje, etc. Puede dar muchísimo juego. Pero si te parece aquí van unas fotografías de muestra con este objetivo. Sinceramente es una propuesta muy interesante. Pero vayamos con las dos que creo que son las que más van a llamar la atención. Se trata del 50 milímetros y del 17 milímetros. Vamos a empezar por el más angular de todo, el 17 milímetros. Este es el 17 milímetros f4. Sí, la apertura no es la más amplia. No es un 2.8, un 2.0, un 1.4. Por lo que tal vez en situaciones de poca luminosidad esa apertura que no es tan grande nos quite un poquito de opciones. Sobre todo si lo vamos a utilizar por ejemplo para el tema del vídeo. Pero también es cierto que muchas veces en el tema del vídeo jugar con una apertura f4 es lo más idóneo. Porque nos permite facilitar mucho lo que es la tarea de enfoque. Sobre todo si estamos enfocando de forma manual. Cosa que por ejemplo con las cámaras de Sony no hace mucha falta. Pero bueno, si estás en ese tipo de situación, lo cierto es que f4 es una apertura que me parece más que correcta. Por lo demás, este objetivo es súper compacto. Es una de las cosas que más me han gustado. Un tamaño muy pequeñito, muy ligero, con una calidad de construcción muy buena y con una capacidad de obtener fotografías de gran calidad. Pero si te parece, igualmente aquí una ligera muestra. ¿Qué te parece? Creo que rinde bastante bien, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ir con el 50 milímetros. Que es este de aquí. Este es el 50 milímetro y atención porque este sí tiene una apertura f2.0. Lo cual hace que sea pues un objetivo muy luminoso y que da muchísimo juego y sobre todo una calidad, bueno, muy interesante para todo tipo de fotografía. Especialmente para el tema del retrato, ¿no? Con el 50 milímetros y esa apertura se puede conseguir un bokeh muy llamativo y sobre todo, bueno, pues un rendimiento en situaciones de poca luz muy a tener en cuenta. Es una lente que al igual que la anterior comparte esa calidad de construcción y esa distribución de los anillos que es tan, bueno, tan útil, ¿no? En el día a día. Ya que tenemos un anillo para lo que es el control del enfoque y otro anillo para controlar la apertura de forma manual. De modo que a la hora de hacer una fotografía es mucho más rápido utilizar este anillo para controlar la apertura que, por ejemplo, hacerlo con la propia cámara. Especialmente con aquellas cámaras como, por ejemplo, esta ZV10 o cualquier otra de Sony que no tiene tanta botonera como, por ejemplo, otros modelos de gama superior. Por lo demás, ambos objetivos tienen un control para activar o desactivar el enfoque automático o enfoque manual. Y como digo, una calidad de construcción muy buena. Así que aquí unos ejemplos de lo que es capaz de hacer el 50 milímetros. Y ahora para resumir un poco las tres lentes puestas una al lado de otra con sus principales características. Bueno, pues lo dicho. Con todo esto, estas tres lentes amplían lo que es el catálogo de objetivos de Sigma. Llegando a una cantidad bastante generosa que abre un amplio abanico para todo tipo de usuarios. Da igual el tipo de fotografía o incluso el tipo de vídeo que te guste capturar con tu cámara. Para paisajes, retratos, lo que sea. Vas a encontrar una lente idónea para eso que quieres hacer con un muy buen rendimiento. En cuestión de colores, resolución e incluso temas tan importantes como esa aberración que se produce en algunas lentes. El rendimiento de estas tres lentes es estupendo. Esto, lógicamente, si tienes una cámara full frame, tienes que optar por uno de estos dos. Y si tienes una cámara APS-C como la Alpha 6600, la FX30 que mencionaba, la ZV10, etc. Este sería pues como ese clásico 35 milímetros de G de Sigma, ¿no? Pero en versión APS-C. Respecto a precios, bueno, para la montura E, estos son los precios. Luego están también las versiones para la montura L. Y en verano, como decía, van a llegar para la montura X de Fuji. Así que, si tienes cualquier duda acerca de uno u otro en función de la cámara que utilices, te dejo un enlace abajo en la descripción. Y cualquier duda, pues igual, lo dejas en los comentarios y te respondemos. Así que esto es todo. Si estás buscando nuevos objetivos para ampliar ese catálogo de lentes que ya tienes para poder abarcar diferentes tipos de proyectos o simplemente para ir con un objetivo mucho más compacto, pero sin tener que renunciar a una gran calidad de imagen, bueno, pues échale un vistazo porque creo que son tres opciones muy a tener en cuenta. Nos vemos aquí en un siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!